y vamos dando las ordenes que voy dando una apretada a la derecha una apretada a la izquierda a la izquierda, que de un to apretando a la vez pues paramos, vale lo que esta clave es como antes que no puede haber ruido la clave es que nos vayamos comunicando nos vayamos orientando por otro sentido que no se haga bien, no vale en este caso, la otra opción ya se va a dar sentido de la audición ahora que ya se va a dar sentido de la audición pero quien ve? el ultimo el ultimo que ve? yo ya lo dejo yaりました vayas footsteps answer a ¡Vamos! 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 Derecha del todo, derecha, derecha, derecha Ahí tengo Vale, quieto, quieto Ya Escuchadme, el objetivo del juego Explica la descripción El objetivo El capitán sacra la descontra la banda Que vamos a contactar con otro submarino Da un juego competitivo entre todos Por ejemplo, yo soy un torpedo Y no veo ni capitán me queda Y por ejemplo, yo soy el octavo Como yo soy el torpedo Y yo soy el piloto Y yo soy el piloto Y el capitán Y el capitán Y el capitán Y el capitán ¿Ves? Escuchadme Tienes que chocarlo El torpedo Tienes que empatear con el medio del submarino El capitán Y al final Estos dos Sumamos Y el equipo que mantenga El equipo Bueno, ya estoy en el medio del submarino Vosotros en uno Vosotros en dos Tres Cuatro Y cinco A la vez que comenzamos Uno 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 Dos Y tres Uno Averti Tres 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 ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!